¿Cómo están? Buenas tardes, yo soy Guara y esta es la tercera parte de nuestro mini curso de construcción. En el primer video hemos aprendido a mover, a girar, a cambiar la posición de los prims. Hemos aprendido que son los prims y un par de truquitos. En el segundo video tutorial hemos aprendido sobre las características de los prims. Hemos visto que algunos pueden ser inmateriales, otros pueden ser físicos, otros pueden ser temporales y también hemos hecho prims flexibles y prims que emiten luz. En este tutorial vamos a ver las distintas formas de modificar el aspecto de un prim. Esto es algo muy interesante y a veces se le llama tortura de prims porque en realidad con las herramientas que SQLite nos provee para esto es tan amplia la variedad de formaciones que se le puede hacer una primitiva que realmente no tiene límite. Bueno pues comencemos, ya sabes, abres tu panel de construcción con control 3 o dándole al martillito, depende de que visor uses y vamos a comenzar con un cubo. Cuando yo saco el cubo, me vengo aquí a la opción objeto. Vamos a ver que aquí tengo una serie de posibilidades y vamos a ir explorándolas una por una. Lo primero que puedes hacer es cortar a tu primitiva. Vamos a ver, nos acercamos con la cámara y vamos a ir cortando. La I significa inicio y la F significa final, ¿no? Entonces, si yo le quito 125 y 875 al cubo, le he quitado exactamente un cuarto, ¿no? Y yo puedo obviamente seguir cortando como quiera, ¿no? Los valores predeterminados aquí tienen que ser, te estás cortando cero al inicio y está el valor final en todo, en uno, ¿no? Cero y uno es la figura totalmente cerrada. Ahora, ¿qué es un hueco? Fíjate, cuando yo voy haciendo un hueco, este valor es el porcentaje de la apertura que tú puedes hacer a partir del centro del primitiva. Comenzando por cero, que es la figura llena, hasta 95, que es el tope. No puedes hacer más de 95. Entonces, mira como ahora yo tengo, por ejemplo, un marco y ya no tengo un cubo. Simplemente el valor ha dado, lo he ahuecado y lo he contraído con control, mayúsculas y P, ¿no? Bueno, vamos a cerrar el hueco, lo ponemos en cero. Ahora, vamos a dejar el sesgo para dentro de un rato. Y ahora ya les voy a mostrar una cosa. Yo puedo agarrar y sacar una pirámide también de esta forma. Agarro esto de acá y ¡chan! Tengo una pirámide, ¿no? Pero también puedo agarrar un cubo y hacer una pirámide con un cubo de una forma muy sencilla. Fíjate, yo tengo esta opción que se llama biselado, ¿no? El biselado es achatar los extremos de una figura. Entonces, ¿qué pasa si yo comienzo a achatar el extremo X del prim y también el extremo Y? A ver, vamos a ver, fíjate, si yo le pongo aquí uno y uno, tengo una pirámide. Y también esta de aquí es una pirámide, ¿no? Ahora, fíjate, a la pirámide yo le puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedo agarrarla y estirarla un poco más y puedo torcerla, ¿no? Como para... Ah, no, perdón. Este es el troceado. Puedo torcerla como para exprimir una ropa, ¿no? Puedo torcerla 180 grados al inicio y al final puedo torcerla menos 180 grados y ahora ya tengo, pues, una figura como el corno de un unicornio, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con esto? Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos quitarle la punta de aquí. Si yo lo troceo, ¿no? Hacia el final, fíjate, ti, 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 ya voy teniendo nada más un pedacito, ¿no? Entonces, después puedo agarrar esto y girarlo y fíjate, ¿qué parece que tengo? Tengo la base o la parte de arriba del dintel de una columna, ¿no? Después ya puedo agarrar y sacar un cilindro, colocarlo aquí y tengo mi columna. ¿Por qué construimos en este tipo de grillas? Porque aquí es fácil alinear. Por ejemplo, yo voy a tomar la línea gris que coincida con la línea roja y lo mismo voy a hacer acá hasta que la línea roja coincida con la gris. Entonces, desde un punto de vista parece que no están alineados, pero en realidad sí están, ¿no? Vengo por acá. En SQLite, para alinear objetos, si no tienes un hat que lo haga, tienes que hacerlo utilizando estas rayas que aparecen cuando mueves algo, ¿no? Entonces, fíjate, ahí ya tenemos, por ejemplo, una columna de dos springs unidos. Y ahora vamos a aprovechar, claro, no es perfecta, tal vez sí reducimos un poco aquí el tamaño. Aquí lo podemos hacer manualmente, ¿no? Quiero que tenga 40 en lugar de 50 y que tenga aquí también 40 en lugar de 50. Bueno, veamos que esa es nuestra columna. Podemos alargarla un poquito, subimos esto y subimos esto. Ahora, fíjate, yo selecciono la primera, mantengo presionado en el teclado de mi computadora mayúscula y selecciono la segunda. Y puedo venirme aquí a construir y pedir que me enlace las partes o apretar Control y L, ¿no? Me gusta apretar Control y L. Entonces, esto ya se vuelve como un solo objeto. Esto es enlazar, ¿vale? Y para desenlazar, tienes que hacer Control mayúsculas L. Control mayúsculas L. Y ahora ya los puedes mover como objetos independientes. Bueno, ahora, los cortes que te estaba enseñando son diferentes en cada objeto. Por ejemplo, si yo tengo una esfera, ¿no? Y la, a ver, la vamos a agrandar un poco. En el teclado de esta, esta la borramos. Trabajamos con esta de aquí. Si, por ejemplo, este, yo agarro esta esfera y le hago un hueco. Un hueco de 95, ¿no? Y después la corto un poco por acá. Y me voy a acercar para que veas lo que está pasando con mi esfera. Y la corto un poco por acá. Así lo suficiente hasta tener casi una cinta, una cuchara, una hoja. Mira cómo he logrado una figura tan extraña, ¿no? Casi como una caracola. Puedo hacer muchas más cosas con esto. Puedo torcerla así, ¿no? O puedo, por ejemplo, sesgarla. O puedo, por ejemplo, biselarla. Y yo quiero que veas cómo esto es casi, casi como moldear una masa, ¿no? Aquí ya tienes una especie de cinta que hemos logrado con nuestra esfera, ¿no? Entonces, es muy importante que tú agarres y explores este tipo de transformaciones que puedes hacer con los objetos, ¿no? Cada objeto tiene su... No cada uno, pero la mayoría tiene, digamos, diferentes opciones, ¿no? Si es una figura como una esfera, entonces tienes torsión, biselado, inclinación, la boya dura, ¿no? La boya dura es muy interesante. Este... Y tienes el perfil del biselado, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, finalmente, existen también muchos trucos y cosas que tienes que saber. Una cosa que tienes que saber es que un prim no puede ser más pequeño que de un centímetro, ¿no? Fíjate, este es un prim de un centímetro. Ahora tú dirás cómo haces en joyería para hacer, por ejemplo, una bolita que sea más pequeña, de un centímetro, para hacer un piercing. Hay técnicas para lograr eso que les voy a explicar en el siguiente videotutorial donde vamos a hablar sobre cómo torturar prim.